Al iniciar una nueva jornada te invito a tener el mejor pensamiento, te invito a tener una buena palabra en tu boca y te invito a dejar que tu corazón lata con buenos sentimientos. Sí, vamos a iniciar con la mejor actitud este nuevo día, con una actitud optimista, con una actitud marcada por la esperanza, con una actitud marcada por las ganas de luchar y por las ganas de salir adelante. Nosotros somos conscientes de las dificultades, de las carencias, de los problemas que hay en nuestra vida, pero también somos conscientes del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la solidaridad de los hermanos y de las capacidades que tenemos. Por eso iniciamos el día con la mejor actitud, optimismo, esperanza y fe. Confiamos en el Dios de la vida, creemos en Él, esperamos en Él y estamos seguros que Él nos da la victoria y estamos seguros que con Él salimos adelante. Ayer reflexionábamos en torno al orgullo y cómo el orgullo generaba unas actitudes que complicaban nuestras relaciones interpersonales. Muchos de los conflictos que tenemos con las personas con las que vivimos, con las personas con las que trabajamos, a las personas que amamos, es definitivamente o son ocasionados por actitudes de orgullo. Muchas veces somos muy prepotentes, muy despectivos, muchas veces nos creemos la última gaseosa del desierto, el último poquito de agua del desierto y no, siempre hay un camión detrás de nosotros trayendo más agua al desierto. Entonces en eso necesitamos nosotros tomar conciencia del daño que nos hacen esas actitudes prepotentes. Mira, donde más las veo es en las redes sociales, por ejemplo. Yo creo que es normal que uno critique a alguien, yo creo que es normal que uno le diga yo no estoy de acuerdo con tu idea, me parece que tu idea falla por esto, por esto, por esto y por esto. Yo creo que eso es normal, eso forma parte de la vida, pero cuidado, lo que encuentro son insultos, es que eres estúpido, es que eres tonto, es que... Yo digo, eso muestra orgullo y nada más. Lo mismo en las relaciones de pareja, todas las parejas tienen dificultades, pero no pueden ponerse en posiciones, ¿qué digo yo? De tú no sirves para nada, de tú no eres buena, de tú no eres bueno, de yo lo soy todo, de no hay nada que hacer. Cuidado, siempre se necesita un diálogo que permita el comprender a los demás, el saber de los demás, así no estemos de acuerdo, así lleguemos a la conclusión de que definitivamente estás fallando en eso o yo estoy fallando en eso. Por eso hoy quiero hablar de humildad. A mí me gusta la manera como Teresa de Ávila entiende la humildad. Para Teresa de Ávila, la humildad es la verdad. Es decir, es humilde aquel que se conoce. Es humilde aquel que se conoce. Es humilde aquel que sabe quién es. Es humilde aquel que sabe sus capacidades y sus defectos. Es humilde aquel que tiene en su corazón claro todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Creo que la humildad es fundamental. No se entiende humildad como complejo de inferioridad. No se entiende humildad como ay, ay mira, como desánimo, como incapacidad. No, no. Se entiende humildad como la verdad. Es humilde aquel que sabe qué puede hacer y también sabe qué no puede hacer y que lo que sabe hacer lo expresa asertivamente, serenamente y lo que no sabe hacer también. De acuerdo. Vamos a mirar en qué nos ayuda la humildad. Qué ocasiona en nosotros la humildad. Es decir, cuál es el valor agregado de ser humildes. Y quiero proponerles cuatro aspectos. El primero, quien es humilde tiene una auténtica perspectiva de quién es. Nada peor que engañarse. Nada peor que engañarse. Nada peor que echarse mentiras a uno mismo. Nada peor que creer lo que no es cierto de uno. El auténtico ser humilde tiene una auténtica perspectiva de su propio ser. Vive en su realidad. A mí a veces me impresiona en las personas. He conocido personas a las que les muestran lo que han hecho les muestran lo que han hecho y lloran y niegan y arman un metarrelato de que esto no es cierto pero mira es que eres tú es tu foto mira es que tu whatsapp mira es que tu mail mira es que no soy una víctima pero pero cómo vas a ser una víctima y se meten en una perspectiva falsa de sí mismos quién sale perjudicado la persona porque para uno ser feliz uno tiene que saber quién es uno para uno poderse desarrollar para uno poderse vivir a plenitud uno tiene que saber quién es uno para así poder trabajar realmente entonces lo primero es esa perspectiva auténtica de quienes somos eso es lo primero que uno gana con humildad sabe a qué atenerse con uno mismo no se mete tú sabes pajaritos embarazados en la cabeza no sabe quién es segundo está capacitado para aprender cuando uno es humilde está capacitado para aprender porque uno sabe que no sabe y lo mejor para aprender es reconocer que no sé eso es fabuloso es más lo que uno no sabe que lo que sabe tiene que ser uno muy orgulloso y muy tonto para creer que lo sabe todo yo cuando leo algunos en esas actitudes de lo sé todo yo pobrecito pobrecito no para poder crecer para poder aprender uno tiene que saber que hay cosas que no sabe cuando uno reconoce que hay cosas que no sabe uno se pone a la tarea y aprende pero si creo que lo sé cómo voy a aprender ser humilde implica que yo reconozca lo que no sé y al reconocer lo que no sé estoy capacitado para aprender más tercero de una de alguna manera ser humilde nos hace más humanos en cuanto nos hace conocer nuestra imperfección y nos dispone a una mejor relación con los demás nada peor que alguien que se cree perfecto nada peor que alguien que cree que todo lo sabe nada peor que alguien que dice no yo esto es así esto es asado no que emocionante que tú sepas entender sepas saber que eres imperfecto y si tú lo reconoces de ti lo vas a poder reconocer en el otro y si no te hace ruido saberte imperfecto tampoco te va a hacer ruido saber que el otro es imperfecto eso te hará más humano eso te hará más compasivo eso hará que tus relaciones funcionen de la mejor manera eso hará que tú puedas encontrarte con los demás y construir relaciones sobre la realidad relaciones sanas y relaciones que te llenen de felicidad y cuarto tú eres capaz de aprovechar tus errores cuando no eres humilde tú crees que no te equivocas tú crees que no fallas tú crees que todo lo haces bien cuando eres humilde reconoces tus fallas reconoces tus errores y entonces estás decidido a aprender estás decidido a mejorar y estás decidido a salir adelante no tienes miedo de los errores cometidos he cometido un error me da susto haber fallado me da susto haberme equivocado me da susto no haberlo hecho bien y nada esa es la vida esa es la vida y es así que vamos a hacer es así que vamos a hacer entonces nada creo que son cuatro cuatro valores agregados muy importantes uno cuando uno es humilde tiene una perspectiva auténtica de sí mismo dos está capacitado para aprender tres oye es más compasivo es más humano porque entiende su imperfección y puede relacionarse con el otro sin pretender que el otro sea perfecto y cuatro aprovecha los errores que comete aprovecha esas situaciones difíciles que tiene en su vida tomemos la palabra en este día tomemos la palabra que el señor nos regala siempre vamos a tomar el libro del génesis en el capítulo 41 versículo 55 al 57 y en el versículo 42 el versículo 5 al 7 y 17 al 24 la liturgia ha recogido algunos versos de estos capítulos leamos llegó el hambre a todo egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón el faraón decía a los egipcios dirigidos a jose y haced lo que él os diga cuando el hambre cubrió toda la tierra jose abrió los graneros y repartió raciones a los raciones a los egipcios mientras arreciaba el hambre en egipto y en todos los países muchos venían a egipto a comprarle a jose porque el hambre estaba reciando en toda la tierra los hijos de jacob fueron entre otros a comprar grano pues había hambre en canaán jose mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo vinieron pues los hermanos de jose y se postraron ante el rostro en tierra al ver a sus hermanos jose los reconoció pero él no se dio a conocer sino que les habló duramente de dónde vienen contestaron de tierra de canaán venimos a comprar provisiones y los hizo detener durante tres días al tercer día les dijo yo temo a dios por eso hagan lo siguiente y salvarán la vida si son gente honrada uno de ustedes quedará aquí encarcelado y los demás llevarán sus víveres a sus familias hambrientas después me traen a su hermano menor así probarán que han dicho la verdad y no morirán ellos aceptaron y se decían estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicando y angustiado y no hicimos caso por eso ahora no sucede esta desgracia intervino rubén no se los decía yo pidan no pequéis contra el muchacho y no me hicieron caso ahora nos piden cuenta de su sangre ellos no sabían que jose les entendía pues había usado intérprete él se retiró y lloró y después volvió a ellos palabra de dios es el desenlace de la historia de jose de perdón de jose ellos habían vendido a su hermano te acuerdas ellos habían decidido vender a su hermano por envidia que es de los sentimientos humanos más dañinos y que a veces se presenta en la familia entre hermanos se tienen envidia y es lo que pasa aquí sienten envidia los unos de los otros y al sentir envidia los unos de los otros se dañan entre sí ellos sintieron envidia de jose lo vendieron lo trataron como un enemigo y ahora están en la situación en la que están pero lo importante aquí es entender como uno puede necesitar del otro aún de aquel que uno le parece detestable aún de aquel que uno le parece terrible para mí es la enseñanza más fuerte ellos vendieron a jose lo despreciaron lo creyeron innecesario y ahora están necesitando de él cuántas veces nos pasa eso por eso creo que la mejor actitud de nosotros es tratar bien a todo el mundo y es dominar nuestros sentimientos de envidia y es de morar de dominar esas emoción tan dañina para no caer en la situación de dañar a alguien y dañando a alguien tener la tragedia de quitar una posible fuente de ayuda porque eso es lo que pasa cuando te desprecio cuando te daño cuando te quito muy probablemente estoy apartando una fuente de ayuda que es lo que el texto nos demuestra que es lo que el texto nos deja claro a nosotros en este momento ojo con el tema de la envidia y ojo con dañar a la gente porque uno no sabe cuando va a necesitar de los demás no olviden que el 19 de julio y el 27 de julio estaré en Villavicencio e Ibagué respectivamente el teléfono es el 322-365-7521 y el primero de agosto estaremos con mi venganza no es perdonarte en la ciudad de Medellín espero me acompañe tomemos ahora la palabra el evangelio del señor es el evangelio de mateo capítulo 10 versículo 1 al versículo 7 Jesús llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos curar toda enfermedad y dolencia esto son los nombres de los 12 apóstoles el primero simón llamado pedro y su hermano andrés santiago el cebedeo hermano de juan felipe y bartolomé tomás y mateo el publicano santiago el alfeo y tadeo simón el celote y judas iscariote el que lo entregó a estos 12 los envió jesús con estas instrucciones no vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de samaría sino id a las ovejas descarriadas de israel id y proclamad que el reino de los cielos está cerca palabra del señor dos elementos allí uno el número 12 es un número con toda una simbología 12 en las tribus de israel 12 son los apóstoles es el nuevo israel el nuevo pueblo de dios luego seis parejas de hombres los dos primeros hermanos como si nos quisieran decir que en la familia de dios o mejor en el pueblo de dios todos somos familia y nos necesitamos el uno al otro no de uno sino de dos porque la misión del evangelio no se realiza individualmente el que cree que esto es una cosa individual el que cree que dios lo ha llamado a él individualmente no ha entendido el llamado siempre es en comunión siempre es viviendo con otros siempre es estando con otros y es fundamental para ser felices y salir adelante en nuestro ministerio entender que hay que vivir en comunión entender que hay que vivir ayudándonos y dejándonos ayudar me llama la atención y quiero subrayar esto el primado de pedro es el primero que aparece en la lista y esto es importante a veces nosotros pasamos de largo de estos detalles es el primero en la lista me llama la atención que esté también allí judas iscariote es uno de los 12 es como si el señor de alguna manera entendiera comprendiera que le podemos fallar no llama a perfectos no llama a hombres y mujeres perfectas no llama a ángeles llama a seres humanos marcados por la vida marcados por lo que somos marcados por nuestra realidad ojalá tú y yo nos esforcemos por construir comunión como presbítero como obispo como laico construye comunión a veces nosotros mismos somos los que más dañamos la comunión a veces nosotros los presbíteros a veces nuestros obispos a veces ustedes mismos los laicos actúan de una manera que rompe toda comunión y nosotros nos tenemos que aceptar y entender como miembros de la iglesia como miembros de la comunidad no podemos vivir como si fuéramos ruedas sueltas eso no puede ser así no puede ser oremos un momento padre dios tú que nos has llamado danos la fuerza para vencer las dificultades que tenemos tú que nos has llamado danos la fuerza y el poder para salir adelante para vencer esas situaciones que experimentamos a diario tú sabes que te necesitamos tú sabes que requerimos de tu ayuda tú sabes que requerimos de tu presencia bendícenos y danos tu alegría y danos tu paz yo confío en ti yo creo en ti yo espero en ti gracias señor por manifestar tu amor en este momento en nuestra vida gracias por no dejarnos y gracias por ayudarnos a salir adelante bendícenos padre bendícenos padre tú que eres un dios maravilloso y un dios poderoso bendícenos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén tarea no despreciar a nadie ser compasivos tarea no despreciar a nadie ser compasivos hoy tenemos un día de bendición hoy tenemos un día de alegría hoy tenemos un día de paz hoy vamos a salir adelante con fuerza y con ganas vencemos todos los problemas vamos que este es el mejor de los días dios te bendiga fuerza en él